Algo que ocurrió ya en los últimos días y de vuelta anoche, una persona que fue víctima de delincuentes logró activar el GPS de su vehículo y gracias a eso la ubicación exacta de los mismos. Avisó a la policía, quien rápidamente activó un cerco en la zona en la que estaba el vehículo y lo que estamos viendo en imágenes es el vehículo robado que fue recuperado. Efectivos policiales de la Comisaría 53 Central detuvieron a dos hombres tras el robo de este Toyota IST que fue rescatado gracias a la activación del GPS que mostraba la ubicación exacta del vehículo en la zona del barrio Laguna Grande, específicamente entre las calles Coronel Silvio Garay, esquina Adela Esperati. Encontraron a los sospechosos intentando mover el rodado, pero sin resultados ya que el propietario había activado el cortacorrientes. También los robacoches fueron alteados, pero esto hicieron caso omiso y abordaron otro vehículo, un Toyota modelo Carina o Corina es? Creo que es Corina, Corina, no? Color plomo y huyeron de la Carina, Carina y huyeron del lugar, por lo que se inició una breve persecución que terminó a escasas cuadras debido a que los agentes lograron rodear el vehículo, la zona y fueron detenidos. Identificados como Antonio Báez, de 27 años, con antecedentes y por otro lado, Derlis García Enciso, de 35 años. Y el otro hecho, y este sí que es bastante pintoresco, no solamente porque se da con la particularidad que al parecer eran personas conocidas las que participaron en ambos extremos, víctima y victimario. Agentes del departamento de investigaciones de Asunción, detuvieron en flagrancia a un joven de 20 años, tras perpetrar un asalto en el supermercado Stock Express, ubicado entre las calles Huatambú, esquina Upora, del barrio San Pablo de Asunción. Del poder de esta persona, incautaron un revólver y recuperaron el dinero producto de la recaudación, además del celular robado al cajero. ¿Y dónde está la particularidad? Que de acuerdo a lo manifestado por el cajero, que terminó siendo víctima, contó que él primero pensó que era una broma. Pero ¿y cómo uno va a pensar que un asalto es una broma? Porque le conoce a esta persona. Le conoce al atacante, al asaltante. ¿Cuál entonces? Le tenía cara conocida. Mario Daniel González es el asaltante detenido. Y el cajero contó a la policía que esta persona ingresa como cliente y minutos después le da la voz de asalto. Pero él creyó que le hacía una broma porque le conoce del barrio, ya que es su vecino. Sin embargo, cuando le apuntó a la cabeza con el arma, allí se asusta y se percata de que el vecino no estaba bromeando. Y se vio obligado de esta manera a entregar el poco dinero que tenía en la caja registradora y también objetos de su pertenencia. Posteriormente, tras la rápida acción policial, lograron detener a esta asaltante, el mal vecino, que se fue a atacarle a su conocido que estaba trabajando en ese momento en el supermercado. Y bueno, ahí te das cuenta del momento que se vive en la noche de madrugada. Y cada vez hay más comercios que abren 24 horas porque la demanda lo exige. Pero eso implicaría también mayor protección policial a estas empresas que están apostando, contratando gente, dando mano de obra para un horario nocturno, pero que se arriesgan a este tipo de situaciones. Ojalá no termine afectando el comercio y esa venta 24 horas que hasta hace poco tiempo no teníamos absolutamente nada, no termine retrocediendo de vuelta y volviendo a un horario casi de oficina.